Lo que estamos viendo hoy quizás excede la dimensión del MERCOSUR y tiene mucho que ver con aquello que en un comienzo Brasil denominó la guerra de los tipos de cambio y que hoy se ha transformado más bien en un problema de guerra de tipos de cambio más guerra tarifaria, más medidas para lancelarias. Y esto a su vez se vincula con este momento tan difícil que tiene la economía del mundo donde hay muchos países que están distorsionando voluntariamente sus tipos de cambio y tratando de aumentar así su competitividad. Brasil ha dictado en los últimos días una serie de medidas que lo que tratan es de proteger a la producción nacional brasileña. Hasta donde tengo entendido esas medidas en los anuncios iniciales excluyen a sus socios del MERCOSUR. Y lo que estamos viendo es algo que para mí es preocupante porque es muy parecido a lo que pasó en la crisis del 29 y del 30 que es un resurgir del proteccionismo. Y lo grave de todo esto es que quizás algunos olviden que lo que a veces empieza como una guerra comercial termina afectando la propia paz y seguridad internacional. Y esto es para mí algo que puede generar rispideces que no son demasiado convenientes y que muestra primero que el mundo está desordenado y que no encuentra el camino para resolver el tema de los tipos de cambio ni encuentra el diálogo necesario para evitar que el proteccionismo se vaya profundizando.